Hay una parte que ya me adelantó Gustavo con respecto a la necesidad de la declaración en tribunales de los conscriptos que vieron o tuvieron conocimiento del crimen de la iglesia humanitaria. Antes que saliera esa campaña, que salió por Canal 7 en los partidos de Jugo, al principio tenía la voz de Ariberti, después de Víctor Hugo Morales, que tuvo bastante llegada y no sabemos por qué se suspendió, muchos conscriptos ya habíamos ido a declarar. Gustavo era uno, yo fui otro, y más de 1500 conscriptos declararon contra sus propios jefes. Sin que nadie los pague, sin que nadie los lleve, inclusive hubo escenas emotivas de abrazos entre viejos compañeros que nos encontraban. A mí, personalmente, me tocó estar en la madrugada del 24 de mayo de 1977, el servicio militar mío fue en 1977, siguió en el 78 y me volvieron a llamar para el 79. Con lo cual esa ilusión de poco tiempo sirviendo a las patrias es una verdadera mentira, que han vivido muchísimo. Me acerqué a Pablo Yonto, que llevaba adelante por la parte de la querella, las investigaciones de los crímenes cometidos por el primer cuerpo de ejército, les presento un recorte de Clarín, el otro de la nación, y le digo, esto que está acá es mentira, esto no puede ser. Con la declaración mía y de mis compañeros, se pudo saber la verdad material de ese día. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas murieron? Sin la declaración de los conscriptos, vamos a seguir viviendo en la nebulota y en los peruentes de los medios de comunicación. O sea, es una pata que falta, porque hasta ahora se escucharon a las víctimas, algún que otro victimario, tipo Silingo, declaró. Pero hay una infinidad de conscriptos que vieron cosas, escucharon cosas, tuvieron conocimiento de cosas que todavía no han declarado. Por parte del programa, creo que en esto tenemos el apoyo de muchísima gente, decimos la ansiedad que concursivamente se lleva a declarar. O sea, no esperar que por conciencia, por un tema de ética, por una cuestión de valores que tiene uno vaya voluntariamente. El servicio militar juntaba a gente del interior que apenas sabían leer y escribir, o muchachos de ambos aires que eran un poco más avispados. Pero la realidad es que hay muy poco material y cada vez que nosotros abrimos con nuestra declaración es como que abrimos la puerta del orden. Y otra de las cuestiones que ventilamos, que es algo que parece que en ningún medio de comunicación le interesa, es que no lo hicieron por la parte, lo hicieron por el botín. En todos los regimientos, en todos los cuarteles, tenían su sección de cosas que ellos robaban. No solamente robaron cosas, robaron niños. Y en poca casualidad, justamente, muchas veces abuelas y madres se apoyan en las declaraciones de conscriptos para saber la certeza de los niños que fueron buscados. En el hecho concreto que me tocó a mí, se pintó como la masacre de Montegrande, en el cual el ejército había obtenido una fabulosa victoria. A su vez se ampañaba de los dichos anteriores, que eran de un bombero, que dice que vio esa cantidad de carabres, de los dichos de un sobreviviente, que dice que escuchó, fue él. Pero, por sobre todas las cosas, la declaración la que tenía importancia era por el caso de qué es el malo. Y también, qué es el malo. Y ya ves qué es el malo. Que, según ellos, murió ahí. Vendieron sus restos a los padres. O sea, le exigieron dinero a los padres que venían de Alemania para entregarle el cuarto. En un tiroteo que duró horas, se tiraron cientos de proyectiles, nada más que tenía dos tiros. Era imposible que fuera así. Pero, digamos, la picardía del ejército de convertir en pequeños enfrentamientos en grandes triunfos, hace que sirva como que fue la mayor victoria obtenida por las Fuerzas Armadas en 1977. ¿Qué quedó para los colímpas? No hubo un pedido de silencio concreto. Éramos una especie de héroes. Pero después de eso no recibimos nada. Ni atención psicológica, ni nada por el estilo. Fue una miserable arenga. Y lo que fue valioso fue encontrarnos con los compañeros que estuvimos ahí cuando fuimos a declarar en el Tribunal Oral Federal Número 4, en los cuales todos contamos la misma versión. Algunos vio más, algunos vio menos, algunos mucho más, algunos mucho menos. Pero el caso se puede decir que está esclarecido por testimonio de los colímpicos. Entonces, neto, es un pedido que le hacemos a todos, todos los que tengan familiares que hayan hecho esa misión militar en esa fecha, que lo hagan por ellos y también lo hagan por sus hijos. Porque si no, lo peor que nos puede pasar es que aceptemos la mentira. La mentira la va a vender la Nación, la va a vender Clarín y la va a vender todos. De que fue una gran victoria. Y que se pacificó la sociedad en 1977, que ya no había conflicto ni nada por el país. No sé si es esto exactamente lo esperado, pero por parte nuestra, decimos que el servicio militar, que supuestamente lo derogó el presidente Menem, dejó un espacio en el artículo 19 de la posibilidad de que un presidente, como el actual, lo vuelva a llamar, lo vuelva a reimplantar. Entonces, si la opinión pública no conoce verdaderamente lo que ocurrió en los años más crudos de la represión, ¿de qué se puede hablar? ¿Cómo era la colímpa? ¿Qué era la película de Carlitos Balá? No, en la colímpa moría gente. En la compañía que yo estuve hubo dos muertos. Y anteriormente había 24 heridos por 28 muertos. En el servicio militar moría gente y al terminar, heridos quedaban incapacitados. No, la colímpa no era grande. ¿Qué nos dieron a nosotros? Nada. Entonces, más que, digamos, la podemos contar, peor le pasó a los colímpas desaparecidos. Que en el caso de los colímpas, concretamente, ningún organismo de derecho humano lo reivindica. Es algo extraño. No hay un organismo que reivindica a los colímpas desaparecidos. Porque según ellos, formamos parte del sistema represivo. Entonces, tuvimos colímpas. Colímpas heridos, lesionados, mutilados y muertos y hasta desaparecidos. Muchos de ellos ni siquiera por un hecho de arma, sino porque estaban en el lugar erróneo, en el momento erróneo y por las dudas a este que lo teníamos acá lo hacemos desaparecer. Cuando se cuenta el caso Carraco, nosotros hemos conocido cantidad de casos Carraco. Cualquiera de nosotros puede hablar del trato que se les daba a los testigos de Jehová, en el regimiento. De las torturas infligidas y de la forma que se trataba a los colímpas, eran monedas comunes. No iban a cambiar porque lucharon en Marlina. Iba a ser igual. Esta gente no va a cambiar. Para ellos éramos basura. Era, digamos, lo que había que dominar, lo que había que amasar, lo que había que convertir en una masilla que les sirviera para eso. Por sobre todas las cosas éramos los cipientes. Cuando se habla del servicio militar, se habla de la servidumbre. Bueno, me parece que hay ser un interés. Pero por sobre todas las cosas, lo que se hace aquí, y acá el Estado, se acerque a declarar. Pablo Yontes lleva el primer cuerpo de ejército por la querella y ha llevado cantidad de colímpas. Con el caso de Arsenal, en la Cuenaga, declararon cerca de 150 colímpas. Hubo lugares que no hubo sobrevivientes, por lo cual no se sabe qué ocurrió ahí. Entonces, el pedido mío es que, a pesar de este gobierno o del que siga, mantengamos el llamado de que se incluyó algo en una asesorización militar o le contaron que se acerca a declarar. Porque de nada vale que lo digamos en cualquier ámbito como este. El tema es declarar en donde corresponde, que es en el juzgado que corresponde, porque así se judicializa y sigue la investigación. Si no, queda en buena situación. Bueno, muchas gracias.